¡Hey chicos! Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les traigo como recomendación un nuevo juego que se llama Battle Breakers Es un juego que está disponible para PC, para iOS y para Android En este caso, en iOS y en Android todavía no está disponible en las tiendas de todo el mundo Pero bueno, si tienes Android, yo te dejo la APK en un link directo por Mega Allí en la descripción de este video para que puedas disfrutar el título si es que te llama la atención También el propósito de este video es para que veas de qué trata Porque normalmente cuando uno ve los videos y los comerciales pues nos sale una animación que unos extraterrestres que no sé qué Y entonces bueno, entonces la descripción se las pongo acá o en el video pues más o menos voy a ir haciendo algunos niveles Para que puedan ver y tratar de explicarles más o menos de qué ve el título A mí en principio me llamó muchísimo la atención por el hecho de que bueno, nada más por jugar un rato el título me iban a regalar una skin en Fortnite Ese evento no se ha cancelado, simplemente está digamos que retrasado Son los mismos creadores, o sea Epic Games está desarrollando el mismo título O sea que una colaboración futura para impulsar este juego obviamente la va a haber Pero bueno, ahorita está el evento de Star Wars y demás situaciones Entonces habrá que esperarnos un poquito para eso Yo más o menos les explico de qué va el juego Es un RPG y eso, a mí me encantan los juegos de RPG Porque hay que estar buscando, explorando, subir de nivel, hacer cosas que pues me llaman la atención Aparte pues lo del skin, lo que era la osita y demás que está aquí dentro del juego Que obtuve totalmente gratis, eso me gustó muchísimo más que todo, todo lo que podemos ver en la tienda es prácticamente farmeable Es uno de los aspectos que más me llamaron la atención Pero bueno, vamos directamente con el título chicos Una explicación rápida de qué va o qué es, qué es lo que nos vamos a encontrar aquí Ok, en primera instancia vamos a tener la parte de abajo que dice cofres Aquí es la tienda prácticamente, no hay muchísimo pierde Lo que cuesta cristales, no hay ningún tipo de apuro Los cristales son totalmente farmeables A excepción de lo que sería pues obviamente el pase de batalla Que ese sí tiene un costo y si nosotros queremos impulsar pues nuestra cuenta de otro modo Yo realmente no he gastado ni un centavo acá Tenía que comprarme el skin de Stormtrooper en Fortnite Entonces pues yo no he gastado nada y pude obtener sin ningún tipo de apuro a lo que sería la osita Entonces yo creo que todos los héroes son farmeables Posteriormente tenemos pues el cuadro de héroes Podemos tener 5 en un equipo, hay misiones donde nos pide 6 Y normalmente van a ir con un compañero Acá si ustedes lo juegan mis personajes como pueden ver ya son nivel alto Son nivel 67, 64, 60 y algo Entonces si me agregan de amigo y me ponen en la descripción que me tienen agregado de amigo Para yo poderlos aceptar porque tengo muchas solicitudes acá Lo que vamos a hacer es que yo los voy a aceptar Y pues obviamente cualquiera de mis personajes les va a poder ayudar a impulsar su cuenta Para que no les cueste tanto trabajo subir En este caso también vamos a revisar lo que sería el mapa El mapa está extensísimo, está súper súper gigante Realmente no podría yo decirles que tan grande es el mapa Porque yo me pierdo Prácticamente yo todo el tiempo me estoy perdiendo acá Las misiones tenemos digamos que las misiones básicas Las misiones con más nivel Las extremas Porque ya si nos piden nivel 70, 80 Entonces si son un poquito más difícil Entonces vamos comenzando y vamos a ir avanzando Tenemos las opciones por ejemplo Si le damos jugar nos va a mandar directamente a una misión Que digamos corresponda a nuestro nivel Aunque yo no recomendaría tanto eso Más que ya tengamos localizados los puntos de conveniencia Porque también tendremos lo que serían edificios Para que nosotros vayamos potenciando a nuestros personajes Esto se farmea automáticamente Entonces nada más tenemos que venir Y recoger las cosas que nos van ardando Y no hay ningún tipo de apuro Pero bueno ya expliqué muchísimo el juego Vamos directamente con unas batallas Para que ustedes vean que tan buenas son O que tan malas son si les gustan o no Yo le pongo automático por el simple hecho De que nada más voy apoyando a mis héroes Ya ya los tengo en nivel alto Y entonces pues ya no cuesta tanto trabajo Las peleas Aunque de verdad que luego de repente Me dan unas aplastadas por llevar a los equipos No tan bien configurados Me llamó muchísimo la atención el juego Que es súper dinámico Es súper rápido, súper fluido O sea no es que te quedes atorado Nada más así de la nada y cosas raras Entonces eso me gustó muchísimo del título Como pueden ver Acá tenemos por ejemplo Es la versión ¿Cómo se dice esto? Azul o amarilla de los personajes Y entonces bueno vamos a ir Venciéndolos poco a poco Para que de esta manera vayamos consiguiendo Pues lo que sería Pues los retos que nos va pidiendo el juego Es muy fácil y sencillo jugarlo Realmente no se me hizo un juego complicado Aunque llega un punto Donde si vamos a necesitar Si o si una estrategia clara Para poder obviamente Enfrentarnos a lo que serían nuestros rivales Posteriormente a esto Hay que escoger muy bien A lo que es nuestro líder de equipo Si no lo escogemos Digamos que de manera correcta Si vamos con uno de fuego Contra unos de agua Pues obviamente vamos a perder La dinámica del gameplay Es muy muy dinámica Muy sencilla Bla la la Ya no se que estoy diciendo Se me pierde Por quererles recomendar el título Es que de verdad que me emboba Estar viendo a los personajes O sea ya cuando los tienes rotos Así como yo los tengo chetados Ya se siente el nivel Ya se siente El poderío La fuerza De lo que serían Pues nuestros personajes Pero bueno Acá como pueden ver Hay pantallas Que son de 3 Hay unas de 4 Hay unas de 7 Hay unas de 10 O sea que hay unas pantallas Muy 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 extensas Al terminar todas Y cada una de las pantallas Nos va a estar dando cristales Eso se me hizo bueno el juego Porque no lo sentí Pay to win como tal Y no se porque mi perrita Esta ladrando como loca Siempre Siempre se pone a ladrar como loca Pero bueno Mas o menos este es el juego chicos Es una recomendación Que les tengo Por si lo quieren jugar Y mas que nada Por si lo quieren bajar Porque les ha estado saliendo Anuncios en Facebook En Youtube Acá Como es Battle Breakers De que va Como de que trata Y todo eso Mas o menos Pues yo se los dejo ahí Acá Porque tengo que ir a callar A la perrita Ay Dios mio Porque me torturas la vida Perrita Ok chicos En este caso pues ya saben Espero que el video les haya gustado Es un video super rápido Simplemente es la recomendación No olviden Dejarme su mano arriba Comentarios Suscribirse Si no están suscritos Activar la campanita Y pues Nos vemos Para la próxima No olviden poner el código De creador RALCADLE